El resultado de la oración, el resultado de la oración es que cuando oramos, cuando dedicamos tiempo para orar y meditar en la palabra del Señor, creemos por fe que la oración va a producir algo. En este momento ya pudimos ver este pequeño, una pequeña podemos decir lugar para oración, pero en lo espiritual podríamos decir de que la oración produce frutos. Y podemos ver aquí, detrás de este cuarto de oración, están los tomates creciendo, hay maíz y hay frutos, hay chiles, hay whisky, hay varias frutas aquí que está la cosecha.